Buenas tardes, disculpe, licenciado Hernández. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, ¿qué tal? Venía por lo del empleo, soy José. Sí, José, bienvenido. Mire, a usted no le molestan los fantasmas. Disculpe que le pregunte eso. ¿Los qué? Los fantasmas, historias de fantasmas. ¿Te molesta? Fantasmas así como a muertos, aparecidos, así como en el resplandor. No me haga caso de eso, no me haga caso de eso. Historias de fantasmas, historias de la gente viciosa en cuenta, se imagina cosas, pero olvidémoslo. Eso, por favor. Oiga, y respecto a los vicios, ¿usted tiene algún vicio? No, no. ¿Ninguno? ¿No fuma, no toma? No. ¿Problema con las drogas? No, no. Para nada, para nada, no. Es que para nosotros es muy importante eso. Sí, sí, entiendo. ¿Qué le parece a las 7 de la tarde? ¿A las 7? Ok, a las 7 de ahí, nos vemos entonces. Muy bien. Yo vengo aquí a las 7. Eso va a ser para ponerlo al tanto de sus responsabilidades. Muy bien. Aquí nos vemos entonces, mañana a las 7. Ándele. Muchas gracias, licenciado. Con permiso. Que le vaya muy bien, señor. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdóname mi niño, pero es que estoy muy muy cansado. Es para aguantar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdóname mi niño. Perdóname mi niño, este trabajo es muy pesado. Tú sabes que solo lo hago. Tú sabes que solo lo hago para aguantar, para tener un poquito de fuerza. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.